Muy buenos días. ¿Cómo están? Por parte del MBA de la Universidad del Desarrollo les damos la bienvenida a esta mañana que parte con un tema interesante y muy, muy atingente. El comportamiento del consumidor frente a la diversidad y la inclusión. Hoy día nos va a presentar un punto de vista muy, muy interesante. Flavia Cardoso. Así que también le damos la bienvenida a Flavia. Flavia es profesora investigadora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y profesora, por supuesto, del MBA de la Universidad. Ella es Ph.D. en Marketing, Retailing, Experimental Marketing and Consumer Culture de la Universidad de Pantoso de Azor. Marketing Bachelor en Communications de ESPN. Escuela Superior de Propaganda y Marketing. Y, por supuesto, experta en todo lo que tiene que ver con comportamiento del consumidor. Podría decir años de experiencia, vamos a decir que tiene mucha, mucha experiencia, muchos conocimientos y entiende profundamente todo lo que sucede con el consumidor y a qué se ha enfrentado y ha realizado diversas publicaciones y diversos estudios que la verdad es que son muy, muy interesantes de conocer. Flavia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y, bueno, todo tuyo. Gracias, Claudio. Gracias por... ¿Me están viendo? No sé si me pueden ver acá. Ahora sí. Bueno, gracias por la invitación. Y, Claudio, no sé si estás grabando eso para avisar a la gente. Sí, estamos grabando. Bueno, gracias por estar acá. Y, bueno, Claudio es muy bueno, me presenta muy bien. Espero estar a la altura de todo lo que dijo Claudio. Pero, bueno, quería decirles que esto va a ser lo más interactivo que ustedes quieran que sea. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla. Somos pocos, así que pueden empezar con las preguntas en el momento que quieran. Y yo haré lo mejor posible para contestarlas de inmediato. A veces, con el Zoom, uno no se da cuenta que tiene una pregunta, pero creo que Claudio nos puede ayudar con eso. Si yo no lo veo, que me avise que alguien está haciendo la pregunta. Sí, de todas maneras. Yo te voy comentando. Bueno, perfecto. Buenísimo. Entonces, el tema de hoy es el comportamiento del consumidor frente a la diversidad y la inclusión. Y ese es un tema que está súper de, yo diría que de moda, que toda la gente está hablando de cómo hacemos un marketing que sea más inclusivo y que esté de acuerdo a las necesidades de diversidad que tiene en el mundo. Bueno, esa soy yo. Y como dijo Claudio, yo tengo un doctorado de la Sorbonne y de la Escuela de Negocios de París. Y la SSP, Escuela Superior de Comercio de París. Y, pero antes de mi carrera académica, yo trabajé 15 años en el mundo corporativo. Así que trabajé bastante tiempo en funciones parecidas a la de algunos de ustedes con seguridad, porque trabajé en varios tipos de negocios desde agencias de publicidad. Trabajé en Prudential, trabajé en Citibank, trabajé en General Motors. Yo fui brand manager en General Motors. Así que entiendo un poco las inquietudes que pueden llegar a tener ustedes. Y si ustedes quieren preguntarme, bienvenido sea. Y bueno, como dijo Claudio, soy profesora investigadora. Y mis temas de investigación son bastante amplios en términos de contextos que investigo, pero siempre tienen por debajo una cuestión de factores macro que influyen en las experiencias de los consumidores. Así que, por lo general, mis temas involucran o consumidores vulnerables, o consumo familiar, o cruzo de frontera. Y he tenido trabajos publicados en el Journal of Business Research, Journal of Marketing Management, Conceptual Markets and Culture, Research in Consumer Behavior, y Advances in Consumer Research, entre otros medios. Pero lo que nos atiñe hoy es, ¿qué es la diversidad en la inclusión en los mercados? Y me gustaría si alguno de ustedes se anima a que me digan qué es lo que entienden ustedes por diversidad e inclusión en los mercados. ¿Alguno tiene alguna perspectiva con relación a este tema? ¿Nadie se anima? No, profe, me parece que tiene que ver con involucrar o hacer partícipes del mercado desde el punto de vista de la demanda, me imagino, a personas con capacidades distintas, digamos, ya sea físicas o intelectuales. Sí, tiene que ver con eso, pero como les voy a mostrar, es bastante amplio el tema. Entonces, acá tiene bastante que ver. Entonces, usando mi misma investigación, como ejemplo, les voy a comentar qué es la diversidad en la inclusión en los mercados. Entonces, por ejemplo, yo he estudiado el mercado escolar acá en Chile, y acá se puede analizar, por ejemplo, cómo los métodos de selección de alumnos para los colegios en Chile tienen un sesgo de exclusión social. Entonces, por ejemplo, determinados perfiles de niños que quizás tengan alguna dificultad de aprendizaje o son más inmaduros, pueden no ser aceptados en los colegios. Niños diabéticos a veces no son aceptados en el colegio porque es un riesgo que el colegio tiene que asumir en administrar una discapacidad invisible, como la diabetes, y a veces perfiles diferentes de familias. También no son aceptados en algunos colegios. También he trabajado puntualmente con la inclusión de los niños diabéticos y de las familias con niños diabéticos en el mercado de consumo general. Entonces, por ejemplo, los sellos en el supermercado, que a veces no son claros los hidratos de carbono, y eso complica a las familias a decidir qué comprar para consumir en la casa cuando tienen un hijo diabético. O hasta, de nuevo, en los colegios, cuando el niño está en primero básico, tiene que almorzar en el colegio, pero no tiene cómo contar los hidratos de carbono solo. Y la profesora no tiene por qué saberlo tampoco. Entonces, quizás determinadas políticas internas podían ayudar en el casino del colegio a que se pueda calcular mejor los hidratos de carbono para que el niño pueda saber cuánta insulina inyectarse. También he trabajado con una cosa radicalmente diferente con el Mundial de Fútbol en Brasil y todas las protestas alrededor del Mundial de Fútbol y cómo eso afectó a las marcas que auspiciaban el Mundial. Entonces, eso tiene que ver bastante con inclusión y exclusión social, porque si bien el Mundial era en Brasil, gran parte de la población fue excluida del Mundial. Y no estoy hablando solo de la población con bajos recursos. Para que tengan una idea, mi hermano, que era director de empresa en ese momento, no logró comprar entradas para ningún partido de Brasil. Abría la venta de las entradas a las 12 de la noche. Mi hermano a las 12, 5 para las 12, estaba conectado con 5 computadoras, tenía los recursos para comprar las entradas. Y lo único que logró comprar fue una entrada para Argentina versus Suiza, el peor partido de Argentina, ninguno de Brasil. Así que, por otro lado, para la construcción de los estadios y de estacionamientos para estos estadios, mucha población de bajos recursos fue desalojada. Entonces, había mucha exclusión social y era por eso que estaban las protestas, y no por tener el Mundial en el país. Por otro lado, también tengo una investigación sobre la que vamos a hablar un poco más de detalle, sobre la representación de los adultos mayores en la publicidad. Este estudio está hecho en Brasil, pero tengo algunos datos de Chile también. Y tengo otro estudio, que justo volví el sábado a Europa, que estuve haciendo recolección de datos sobre la sustentabilidad y la diversidad de la cocina, de la alta gastronomía. Y hemos estudiado también cómo se transforma la comida cuando cruza las fronteras, y los efectos que eso genera para el consumo familiar, por ejemplo. Un buen ejemplo es la quinoa, que hoy en día es un éxito total en el mundo, pero el hecho de que se haya abierto un mercado global para ese producto hace con que muchas de las poblaciones que originalmente consumían la quinoa tengan que bajar sus cantidades de consumo por el precio de mercado del producto. Y mi proyecto más reciente es un proyecto sobre la creación y destrucción de valor en mega eventos. Los mega eventos son los Juegos Olímpicos o los Panamericanos que vamos a tener acá en Chile, el Mundial de Fútbol, festivales de música, como Lollapalooza, peregrinaciones religiosas también, y puntualmente estamos estudiando la basura. La basura que se genera y que las municipalidades no tienen capacidad de absorberla, porque es un evento que concentra a muchas personas en un periodo cotado de tiempo. Así que no hay infraestructura disponible para manejar todo esto. Así que todo esto que yo vengo trabajando, a pesar de que son contextos diferentes y puntos de vista diferentes, tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Y les voy a mostrar algunos ejemplos a lo largo de la presentación. Así que si tienen alguna duda, lo que dijo Alfredo es absolutamente correcto, pero la visión de diversidad e inclusión hoy en día es bastante más amplia que eso que vimos acá. Así que para empezar, quería que miraran esta imagen que pueden encontrar en cualquier mall o supermercado acá en Chile y que me digan qué significa para ustedes esa imagen. ¿Eso es un material de inclusión social? ¿Es un recurso de inclusión social? ¿De que tienen, profe, que tienen la preferencia en algún sentido? Sobre todo los socios y muchos los estacionamientos. Sí, exactamente. Entonces, eso quiere decir que es un cartel que está hecho para locales comerciales, oficinas del Estado, varias organizaciones, que tiene como objetivo incluir a esos grupos de personas dándoles prioridad. Pero guardemos esa definición y ese objetivo en mente y les voy a mostrar ahora un estudio que yo he hecho sobre el consumo de, sobre la representación de los adultos mayores en los medios en Brasil y agregándoles algunos datos acá de Chile para que ustedes vean la realidad de lo que está pasando en el mercado. Así que el principio número uno que quiero que entiendan de diversidad e inclusión es que los consumidores, en general, todos los consumidores quieren apoyar a las marcas que lo representan, a ellos y a sus valores. Entonces, por ejemplo, el problema que hubo en el Mundial de Fútbol era que los consumidores empezaron a entender que algunas de las marcas que estaban alpiciando al Mundial tenían los valores de la FIFA y eran valores que ellos no apoyaban, valores que los excluían del mercado. Así que el principio número uno de diversidad e inclusión es que la gente quiera apoyar a marcas que aparentan, por lo menos, tener valores parecidos con los propios de las personas. Eso es una cita de un estudio de Lloyd del año 2021 que dice, a medida que la población de consumidores se diversifica por raza y por etnia, orientación sexual, la diferencia en la capacidad, por ejemplo, es imperativo que las marcas reflejen auténticamente una variedad de antecedentes y experiencias dentro de sus mensajes, si esperan conectarse efectivamente con futuros clientes. O sea, básicamente lo que quiere decir eso es, a las marcas está siendo cada vez más difícil vender productos a consumidores que no tienen los mismos valores que la empresa. Entonces, sí, todos nosotros tenemos nuestros valores. Entonces, si nosotros tenemos determinados valores y queremos mantener nuestros valores, entonces tenemos que buscar consumidores que comparten estos valores. Porque vender productos a consumidores que tienen valores diferentes a los valores de la empresa no va a funcionar. O al menos va a ser muy difícil. Y si funciona, funciona porque hay una escasez de productos alternativos en el mercado, hay un monopolio, algo por el estilo. Dada la opción, el consumidor siempre va a preferir marcas que tienen valores parecidos a los suyos propios. Acá, esos también son datos de la misma encuesta de Deloitte que muestran que eso también tiene que ver con la generación. Cuanto más jóvenes los consumidores de tu producto, más te tienes que preocupar con esto. Porque los consumidores entre los 18 y los 25 años tienen mucha más frecuencia, tienden a preocuparse mucho más con que la publicidad de las marcas que compran sea representativa del momento social en el que viven. Si los consumidores tienen más de 46 años, entonces ahí puede ser que el impacto no sea tan grande. Pero si tu mercado es jóvenes, entonces definitivamente tenés que preocuparte en representar los distintos grupos de la sociedad en tus mensajes de marketing. Un ejemplo es qué pasa con las representaciones publicitarias de los adultos mayores. O sea, yo estoy acá diciéndoles que tienen que preocuparse de representar adecuadamente a sus consumidores en los mensajes de marketing, pero qué es lo que está pasando en realidad en las representaciones. Si yo hice un estudio que salió publicado hace un año y medio sobre las representaciones o las malas representaciones de los consumidores mayores en la publicidad. El estigma y la inadecuación en las sociedades que envejecen. El ejemplo que usamos fue Brasil, pero se aplica totalmente a la realidad de Chile, que es un país que por mejores condiciones la población está viviendo más y en la edad promedio la población va aumentando, o sea, la población está envejeciendo y si bien hay legislación que debería apoyar la integración de los adultos mayores en la sociedad, lo que se hace dentro de las prácticas de mercado no necesariamente acompaña la legislación. No es que sea ilegal, pero no acompaña el ritmo de la evolución que el mercado está pidiendo. Entonces, por ejemplo, en la prensa, estos son datos acá de Chile, el envejecimiento es visto un poco como una tragedia. Envejecer es caro, aumenta los gastos con salud, no se puede pagar, entonces no vale la pena vivir. Muchas veces eso es lo que se dice en la prensa con relación a los adultos mayores. El 50% de las noticias que se escriben y publican en Chile con relación a los adultos mayores tiene que ver como es que principal alguna tragedia policial o alguna nota de asistencia social. Así que los adultos mayores siguen estando conectados en los medios con cuestiones negativas. Originalmente siempre se usaron estereotipos negativos que tendían a estigmatizar negativamente a las personas en la publicidad. Y acá en Chile esto sigue un poco siendo la práctica de buena parte de las empresas. Entonces, acá esto es un dato de la agencia BAR. Hay comerciales y campañas en las que los consumidores mayores se han quedado atrapados en la imagen anterior. Todavía queda un largo camino por recorrer. Todavía existe la idea de que si les muestras a los consumidores mayores aún necesitas estigmatizar el viejo. Pero la realidad es otra. Quieren disfrutar de la vida mientras tengan salud y ganas de vivir. En los Estados Unidos es una tendencia fuerte. Entonces, eso es lo que las agencias de publicidad están empezando a hacer tanto en Estados Unidos como en Brasil de acuerdo a los datos de nuestro estudio como acá en Chile también según la prensa según la prensa y los publicistas reconocidos. Entonces, esa nueva tendencia muestra que los consumidores mayores son retratados principalmente actualmente en estados positivos como en un estado de ánimo feliz, en situaciones glamurosas y con actitudes jóvenes de espíritu practicando actividades juveniles. Eso fue lo que nosotros vimos en nuestro estudio y lo que está también reiteradamente registrado en estudios en otros países. Así que esa es la nueva tendencia. ¿Qué pasa con eso? Nuestro estudio lo que hizo fue recolectar primero seleccionar las 46 marcas top of mind de Brasil. Usamos tres rankings diferentes, consolidamos los rankings y nos quedamos con 46 marcas y recolectamos todas las publicidades de esas marcas durante cinco años. teníamos casi 700 publicidades entre todas las marcas y las categorizamos de acuerdo a cómo estaban representados los adultos mayores. Primero si estaban o no estaban presentes en la publicidad y llegamos a la conclusión de que solo estaban presentes en el 6% de las publicidades. Y eso es bajísimo comparado con la proporción de la población que tienen hoy que es un 13%, o sea, casi un tercio de las publicidades representados los adultos mayores. Y por otro lado había un cuarto de las publicidades que lo representaban en forma negativa y tres cuartos que lo representaban en forma positiva. Después entrevistamos adultos mayores y preguntamos cómo era su ritmo de vida, qué era envejecer para ellos, qué es lo que buscaban en el mercado y les mostramos un ejemplo de cada una de las categorías de publicidad que encontramos. Y todos, independiente de su perfil, porque entrevistamos a profesionales que todavía estaban activos, hombres, mujeres, abuelas que estaban en la casa cuidándonos nuestros, algunas que habían trabajado fuera de casa y otras que no, hombres superatléticos, personas que estaban solo en la casa, buena salud, mala salud, todos los perfiles diferentes y todos coincidían que no, ninguna de esas personas representadas en la publicidad soy yo. O sea, había una inconsistencia muy grande entre lo que las empresas creían que los adultos mayores querían ver y lo que los adultos mayores efectivamente esperaban ver en las publicidades. Y lo que pudimos concluir es que los adultos mayores también rechazan los estereotipos positivos porque ven esos estereotipos positivos como imágenes poco realistas estigmatizantes que no representan su realidad. Por ejemplo, me decían yo no soy Mick Jagger, no puedo subir al escenario y cantar así. Y lo que me está diciendo esa publicidad es que si yo no soy Mick Jagger no tengo valor. Entonces, esa era la idea general. Entonces, lo que decían ellos es uno siempre piensa que viejo es alguien que es 20 años mayor que tú. La persona que nos dijo eso, Emma, nuestra entrevistada, ella tenía en este momento 73 años. Así que para ella, ella no era vieja. Entonces, esas representaciones de lo viejo no estaban buenas para ella. Ella decía yo no soy joven pero tampoco soy una vieja porque una vieja es una persona que tiene 20 años más que yo. ¿Me siguen por ahora? ¿Les queda claro? ¿Sí? Bueno, y entonces yo digo que eso es un problema porque eso es un problema porque no solo hoy en día ya no representan la proporción de la publicidad de la población que tenemos en la publicidad. O sea, en Brasil un 13,6% de la población tiene más de 65 años y en Chile un 10% de la población tiene más de 65 años pero en ambos casos eso se va a, se espera que crezca hasta el 2050. El 36% de la población en Brasil y el 24% de la población en Chile van a tener más de 65 años en 2050. Entonces, estamos en una tendencia de envejecimiento de la población y no podemos ignorar esa población que tenemos porque algunas personas pueden decir pero los viejos no tienen plata. Bueno, no es exactamente así. Los consumidores mayores tienen un porcentaje de consumo significativo. Por ejemplo, el poder adquisitivo del segmento de personas mayores de 60 años en Brasil es de mil millones por año en el 2021 y gastan mucho en alimentos, remedios y transportes pero también consumen servicios como celulares, computadores de internet. En Chile los consumidores mayores de 60 son aún más significativos, son 2 mil millones por año en un mercado que es mucho más chico que Brasil. O sea, los adultos mayores son un potencial de mercado muy, pero muy grande que está siendo ignorado y eso es un problema muy grave. Y entonces eso nos lleva a la conclusión de que no tener en cuenta la diversidad y la inclusión en los mercados es mal negocio no es solo una cuestión ética y moral es una cuestión de que es mal negocio y eso me lleva al principio número 2 la inclusión en los mercados es algo rentable la inclusión y si la inclusión es algo rentable nosotros tenemos que tener en cuenta y poner en práctica mecanismos para trabajar con diversidad inclusión en nuestros negocios esto es un estudio también de Deloitte que muestra un comparativo entre marcas de alto crecimiento o sea marcas que crecen más que por lo menos 10% por encima del promedio del mercado y lo compara con marcas con crecimiento negativo en las marcas que tienen crecimiento positivo de al menos 10% por encima del promedio del mercado invierten un 23% en objetivos de contratación de diversidad e inclusión versus un 15% en las marcas con crecimiento negativo 33% en retención de talento versus 17% de las marcas con crecimiento negativo acá en la publicidad es donde la diferencia es más chica mensajes e imágenes de marca las que tienen crecimiento negativo invierten un 30% versus un 38% de las que tienen crecimiento positivo e inversiones en la comunidad o sea más allá de los negocios de la empresa colaborar con la comunidad de los mercados donde está presente la empresa el 27% las marcas con crecimiento positivo versus un 18% de las marcas con crecimiento negativo cuáles son las implicaciones de esto en primer lugar me gustaría que ustedes me contaran qué significa esta imagen para ustedes ahora después de que yo les comenté de la diversidad y la inclusión y de la representación de los adultos mayores en los medios y en la prensa cambió la percepción de esta imagen para ustedes ¿alguien tiene alguna opinión? hola hola yo creo que la manera en la que cambia más que nada es haciendo que las empresas estén colocando por ejemplo la silla de ruedas de estacionamiento o los pasos preferenciales etcétera para generar al público o dándole a entender que ellos sí están con la inclusión más que que dejarlo como aquí van los abuelitos aquí van los no sé discapacidades etcétera siento que va más con oye nosotros nos ponemos las camisetas con ellos también sí ese es el objetivo pero lo que se dieron cuenta en Brasil es que lo estaban haciendo de una forma que quizás no era la forma que era percibida de la mejor manera por el público objetivo por ejemplo en Brasil la solución ha sido cambiar esto por esto ok y ¿qué cambia cuando se cambia esta imagen? ahí da a entender que las las personas que son mayores no son realmente o todo el público que sea como que tenga mala vejez etcétera solamente va a entender que es una persona normal que tiene más de 60 años exactamente entonces en Brasil hicieron este cambio hicieron este cambio porque se dieron cuenta que había una desconexión entre cómo se veían los adultos mayores y cómo el resto del país los veía entonces ellos decían no todo el viejo es enfermo el enfermo es enfermo pero yo soy un adulto mayor pero no soy enfermo entonces esa palabra viejo es una palabra que tiene connotaciones negativas entonces hemos cambiado el discurso y no estamos hablando más de ancianos o viejos estamos hablando de adultos mayores pero también hay que cambiar otras cosas o sea obviamente eso es un proceso pero acá tengo este ejemplo de cómo lo están haciendo en Brasil hay múltiples formas de poner diversidad de inclusión en los negocios en la práctica acá tengo tres tres ejemplos de cosas que se pueden hacer en las empresas y que son importantes para lograr ese objetivo de poner diversidad de inclusión en el negocio eso es la práctica la primera es asegurarse de que los equipos y proveedores no solo los equipos internos de la empresa pero pensar con cuidado sobre quiénes van a ser los proveedores de la empresa y tratar de que reflejen su mercado para reducir la distancia cultural y demográfica entre la marca y los consumidores eso quiere decir que si yo en mi equipo tengo personas con diferentes perfiles me va a ser más fácil discutir cuáles son las mejores alternativas para llegar a ese mercado entonces en lugar de que elijamos las personas con las que más fácil nos vamos a llevar en el trabajo deberíamos tratar de elegir personas que representen diferentes sectores de la sociedad para atraer a nuestro equipo para tener voces diferentes y no solo dentro del equipo de la empresa pero también seleccionar proveedores que tengan diferentes perfiles traer no solo traer esas voces diversas a la organización pero también asegurarse de que esas voces y rostros estén tanto en el desarrollo de productos como en las campañas o sea no vale la pena invertir en eso pero después no implementar lo que están diciendo las personas o sea que las decisiones no sean top down y que solo la persona que está arriba tome la decisión pero que las decisiones estratégicas de la empresa por lo menos sean discutidas en forma colegiada y hay que hacer que esos compromisos sean medibles porque una cosa es yo me comprometo a que voy a trabajar con diversidad e inclusión y la otra cosa es que yo pueda medir mi compromiso o sea cuántas mujeres hay cuántas personas de más de 50 años están en cargos directivos diferentes formas de medir la diversidad y la inclusión y no solo en cuestión de números absolutos pero también en representatividad de las decisiones ok pero es muy importante evitar el woke washing ustedes saben que es el woke washing es cuando yo digo que voy a trabajar con estas cuestiones sociales de inclusión de diversidad pero lo hago solo en la superficie entonces esto es en 2020 salió este artículo que de Mark Ritson que es un un investigador y consultor de marketing en Estados Unidos muy respetado y lo puso en Marketing Week y dijo if black lives matter to brands where are you black born members o sea si las vidas negras importan donde están los negros en el board de las empresas y hizo todo un análisis de las principales empresas de la lista de Forbes y dijo bueno muy pocas entonces eso significa que están siendo hipócritas y no están apoyando la causa efectivamente porque hacerlo solo en la publicidad no es suficiente hay que darle oportunidad a la diversidad a la inclusión dentro de las empresas sino solo en la publicidad y esto es muy mal visto por las comunidades afectadas cuando se descubren entonces Nike había salido adelante con la la campaña de Colin Kaepernick que no sé si ustedes saben quién es Colin Kaepernick es el primer atleta que se arrodilló durante el himno nacional que ahora lo hacen millones de otras personas él perdió su carrera fue excluido de del fútbol americano nunca más pudo jugar y él era auspiciado por Nike y Nike lo apoyó y le dio contratos de publicidad y y eso esa movida salió súper bien para Nike pero después de este artículo tuvieron que explicar muchas cosas así que si no están listos para hacer el cambio mejor no hacer la publicidad porque hacer la publicidad sin el cambio puede tener efecto contrario a lo esperado ok dudas preguntas hasta ahora nada bueno ahora les voy a mostrar otro ejemplo de otro trabajo mío que a primera vista puede no tener mucho que ver con diversidad e inclusión pero al ver el video que tiene seis minutos ustedes van a ver que efectivamente estamos hablando de inclusión social ok ese es un trabajo que tiene que ver con la creación y la destrucción de valor en los mega eventos y acá van a ver el rol de los recolectores de basura reciclable y que tienen una posición muy controversial en la sociedad o sea por un lado están recolectando basura reciclable por otro lado es un subempleo no están registrados no pagan impuestos hay un montón de cosas relacionadas a esto que son discutibles entonces acá este trabajo tiene como objetivo generar un llamado a atención para que las distintas organizaciones y los distintos stakeholders y actores de ese mercado se sienten a pensar cómo pueden trabajar en conjunto para solucionar el problema de la basura el problema de subempleo el problema de que son problemas que son muy muy comunes en países en vías de desarrollo como es el caso de Chile o el caso de Brasil así que le voy a poner el videíto y si no escuchan me avisan ¿no se escucha? ahí sí ahí sí se escucha bien porque tengo una mensajita que no se escucha evidence there are various examples of pilgrimages across religions such as the way of St. James across Southern Europe Lourdes in France Mecca in Saudi Arabia and Juazeera do Norte in Brazil be it by walking car bus train or aeroplane pilgrims get to the pilgrimage site in hopes of a transcendental experience and of asking or thinking for a blessing these blessings pilgrims ask for can take many forms for example some ask for a job others ask to be able to buy a house or for help finishing a degree and many ask for a cure for some of their illnesses based on an ongoing research project this videography focuses on the pilgrimage Ciro de Nazaré a month-long festivity taking place in Belém do Pará in the north of Brazil in the heart of the Amazon rainforest the estimate is that 2.5 million pilgrims engage in this pilgrimage annually the story of this pilgrimage starts in the 18th century when a caboclo named Placido found an image of Our Lady of Nazaré on the banks of a stream in Belém he brought the image to his house several times but for mysterious reasons the image insisted on returning to its original position intrigued by the fact the caboclo decided to maintain the image at the place where he had found it so he built a small chapel to guard it the chapel Placido built and gave place to what is now the Basilica Santuario Nossa Senhora de Nazaré every year more and more people started to walk around the city in procession with the image the caboclo had found while we're tracing the mysterious path taken by the image Belém is located close to the equator line more precisely on the shores of the Guajara Bay which is formed by the union of the mouth of the Guama River but the mouth of the Acara River despite its vast metropolitan houses around 2.2 million inhabitants Belém is surrounded by the Amazon rainforest Our Lady of Nazareth is known as the Queen of the Amazon pilgrimages such as Ciro de Nazareth create value in several ways for distinct stakeholders we elicit the value created for pilgrims and pilgrimage organizers based on our findings as participants live a spiritual experience through divine connection communitas shared moments and emotional release they pray perform rituals and acts of penitence and buy things both sacred and profane while they live a communally shared moment of spirituality that creates value for those involved the pilgrimage also creates value for the city of Belém and its businesses it boosts its tourism industry and increases retail traffic leading to job creation and entrepreneurial opportunities in the city these large-scale events can also generate value destruction to the environment mainly by leading to the disposal of tons of post-consumption waste in 2022 more than 800 tons of recyclable materials were generated from the two main events in the city of Nazareth in Belém temperatures in Belém easily reach above 30 degrees Celsius at the heart of the pilgrimage the heat is even more intense the pilgrims drink millions of cups of mineral water to hydrate and refresh and these discarded cups accumulate on the ground mixed with other types of waste as the pilgrims advance through the city streets a clear display of the high carbon footprint of the spiritual experience is left behind there's no easy way to account for value creation and destruction that happens at this event where you and I might see waste and environmental destruction hundreds of workers known as recyclable material collectors see a way of living in 2022 1100 workers were involved in such activities however large the amount of materials collected may seem recyclable material collectors cannot collect its entirety less than 5% of the waste generated in the event can be recycled the workers lack the resources and time to sort recyclable materials before the government's drugs collect the waste and ship it to dumping grounds value is not only created and destroyed in spiritual experiences it is also wasted if all actors involved in this experience the government religious organizations retailers street vendors their rooms garbage collectors and recycled material collectors work together less waste would be created and more of what is now simply waste could be recycled creating more jobs and minimizing the event's environmental impact this short film aims to illustrate value creation and destruction in massive spiritual experiences we hope our work can raise awareness and bring some head downs from the clouds to think together and find more environmentally friendly solutions to the waste problem our lady of nazareth the queen of the amazon thanks you for listening Para contestar todas las preguntas que tengan ustedes, estoy segura de que ese es un tema que se habla en las empresas de ustedes, así que todo lo que quieran conversar, estoy acá para eso. Había hablado con Claudio de 45 minutos y fue justito. Así que, bueno, acá estamos. Oye, primero, extraordinaria la presentación y no deja de llamarme la atención que lo que tú comentabas sobre todas las imágenes reservadas para adultos mayores y es casi absurdo el entender que, claro, estamos entregándoles un servicio a ellos y estamos dándoles una imagen así absolutamente negativa de la presentación. De cómo se supone que el resto los ve. Entonces es como querer venderle algo a alguien, pero tratarlo pésimo. O sea, de verdad que es así. Es tan simple y tan absurdo a la vez. Sí, está hecho con buena intención, pero tiene el efecto, un efecto súper negativo, ¿no? Claro. Sí, hola. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, 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 se escucha bien. Oye, más que nada agradecer la clase, súper buena, la encontré entretenida, precisa. Me llamó mucho la atención el tema de los adultos mayores. Me quedó dando vuelta y me gustó. Actualmente con mi pareja y mi padre tenemos un negocio que estamos armando acerca de mascotas, pet shop. Desarrollamos snack y todo. Y creo que está para replicar con nuestro cliente. Bueno, a medida que iba hablando, iba leyendo, creo que estaba, por ejemplo, para, no sé, llegar a los perritos viejitos. Porque, por lo general, uno habla de, el perro no se va a dar cuenta de partida. Ya no va a saber. Pero cada vez son más tratados como hijos que como mascotas. Es un mercado bien potencial también. Y a la persona siento que se va a sentir más atraída, se va a sentir más representada cuando una marca sí le dé visibilidad a los perritos viejitos. O al perrito Quiltro, que en este caso vendrían siendo las minorías, en este caso, o una población un poco más desplazada. Entonces, lo encontré muy entretenido por ese lado. Gracias. Sí, la verdad es que es así. Yo tengo un perrito rescatado y yo me cambié de casa entre medio. Pero en la primera casa que vivía era un condominio también. Pero en ese condominio era como, mi perrito era como despreciado porque no era de raza. Y me hacía sentirme muy mal porque él, sí, era rescatado. Lo sacamos de haber sido, de haber nacido en la calle. Pero tenía todos los cuidados, tenía todas las vacunas, tenía entrenador, tenía todo. Pero decía, no, pero este perro callejero que trajeron acá. Ahí usted tiene que decirle que es de todas las razas, no solamente de una. Sí, sí. Sí, 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 esa es verdad. Esa es verdad. Pero sí, yo lo sentí en la piel, el rechazo a mi perro. Así que, y mi marido se ríe porque le pusimos el nombre de director de cine francés. Se llama Luc, en honor a Jean-Luc Godard. Y, pero es callejero, o sea, nació en la calle. Sí, lo debe ser el más agradecido, me imagino. Así que eso, muchas gracias por la clase, es muy entretenido. Y, bueno, ojalá seguir vendiéndonos por acá. Bueno, ojalá nos veamos en la semana intensiva del MBA. Oye, acá tengo una pregunta. ¿Cómo una marca que quiere ayudar, efectivamente, puede evitar ser percibido como woke washing? O sea, lo primero es que lo que está haciendo no sea solo hacia afuera, sea hacia adentro. Si las mudan, los cambios necesarios para cambiar adentro la empresa, no se pueden hacer en este momento. Es preferible no hacer una campaña que hacerla. Entonces, si yo no puedo tener adultos mayores involucrados en el proceso creativo de mi empresa, mejor no hacer una campaña involucrando a los adultos mayores. Entonces, es un poco esto. Entonces, hay empresas que trabajan contratando a adultos mayores como consultores de producto. Hay empresas que donan plata o hacen algún trabajo con la comunidad involucrando a los adultos mayores. Si no los pueden contratar a la empresa por la cuestión que sea, eso es importante que se haga. O sea, que no sea solo un mensaje de marketing, sino que sea una estrategia a la empresa más global. Entonces, para evitar hay que decir, ok, eso implicaría que me tengo que involucrar con esa comunidad. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Buenísimo. Y también tenía otra pregunta que tiene relación con el video final. Efectivamente, muchas veces se ve la primera parte del video. Todas las externalidades positivas. Aumento de venta, mejora de trabajo y mejora de algunos trabajos, mayores iniciativas y emprendimientos. Aquí la pregunta que me realizan es, ¿cómo articular la otra parte? Porque incluso hemos estado viendo algunas iniciativas que tienen que ver con reciclaje y que siguen apoyándose en los recicladores que no tienen ninguna estabilidad en términos de mercado laboral. Son absolutamente independientes, pero que se están utilizando en reciclaje y en otras formas de trabajo menos especializadas. Bueno, una respuesta definitiva a la receta de la torta no tengo. Les puedo decir lo que estoy haciendo. Lo que estamos haciendo es nosotros, este trabajo, el primer autor del trabajo, Jansen Santana, que aparece ahí, es un alumno de postdoctorado que hizo su tesis de doctorado sobre el mercado que se genera alrededor de las experiencias religiosas. Entonces él hizo el camino a Santiago, Lourdes en Francia, y la peregrinación de Sirio de Nazaret. O sea, hizo todas esas peregrinaciones y ahí pudo observar el lado negativo. Entonces nos llamó, nos invitó a mí y a Dayani, que es la otra autora, que está en Australia, para que trabajemos con él en ese proyecto sobre el impacto negativo. O sea, nosotros lo estamos llamando la dinámica de valor. O sea, el positivo y el negativo. Y lo que estamos tratando de hacer fue, con los datos que teníamos, la primera recolección de datos de la peregrinación, que fue donde captamos todas las imágenes que ustedes vieron, nosotros contratamos un editor profesional y hicimos el texto que vieron y hicimos el video. Ese video lo estamos usando para llamar la atención de los diferentes stakeholders, ONGs, el gobierno, de hecho, si miran mi Instagram, esta semana acabamos de postearlo y estamos tratando de llamar la atención del Ministerio del Medio Ambiente de Brasil y todos los actores involucrados. ¿Qué es lo que pensamos hacer? Este proyecto está postulado a fondos externos y varias cosas, porque lo que queremos hacer son sesiones de trabajo con los distintos actores. Una de las cosas que se nos ocurre es que se podrían profesionalizar las asociaciones de recolectores de basura y como una organización que podría funcionar no solo para estos eventos, porque yo presenté ese mismo trabajo en junio en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y usé como ejemplo la basura generada por la celebración de haber ganado el mundial. que no hay ninguna municipalidad del mundo que tenga infraestructura para manejar esa cantidad de basura en 24 horas. Y eso que Buenos Aires recicla el 85% de la basura domiciliaria, pero ese día la basura de las calles fue toda al vertedero. Entonces, ese problema existe en todo el mundo, no solo en países en vías de desarrollo, pero en Lollapalooza, en el parque no se puede hacer más por la cantidad de basura que se generaba en el parque. Entonces, profesionalizar ese tipo de organizaciones e involucrarlos en el proceso de reciclado de materiales. Entonces, que no tengan que ir golpeando puertas por la calle pidiendo basura reciclable, sino que sean parte del proceso de la municipalidad. Como un servicio tercerizado de la municipalidad, por ejemplo. Y que todos los actores involucrados, sean los organizadores del mundial del fútbol o la iglesia católica o en Meca, tienen el mismo problema que las botellas de agua en la peregrinación de Meca. Entonces, tratar de involucrar a todas las organizaciones para que se arme un proceso que genere menos basura, porque por ejemplo, si se ponen los recolectores de basura a lo largo de la peregrinación, tratando de organizar a que la población tire la basura a contenedores que están a lo largo del camino, eso genera menos basura en el piso y se puede reciclar más de esos materiales. Entonces, tratar de trabajar entre la municipalidad, la organización, los recolectores de basura y los mismos peregrinos a través de concientización. O sea, venderles, ellos llevan souvenirs. Entonces, los comerciantes pueden hacer botellas de agua que se pueden llevar a la casa. Entonces, trabajar con todos los grupos para que se genere menos basura y que se pueda también involucrar a todos los agentes en una forma más estructurada. Oye, así, buenísimo. De hecho, pensaban que hay algunas iniciativas que ponen así como aros de básquetbol o arcos de fútbol para finalmente hacer que la recolección de la zona sea más lúdica. Y evitas que el tipo, o sea, tiene una intención de tratar de negarle algo. Y finalmente, el tema subyacente es que se recolecta los desperdicios de una manera que ni siquiera el usuario sabe que está aportando a la recolección. Bien. Tenemos dos. Julián nos comenta, muy interesante la clase. Le quedó dando vuelta el tema de Brasil y la señalética. Y finalmente, claro, ese adulto mayor pasa a ser adulto joven, pero nunca adulto menor en términos de cómo los tratamos. Y María Sepúlveda también ahí, muchas gracias por la exposición. Muy útil para enfocar la publicidad. Oye, y estamos cerrando, estamos muy cerca de las 10. Oye, ha sido extraordinaria la charla. De verdad que ha sido muy clara, muy impresionante. Y casi es como, oye, hasta diría que me siento un poquito tonto de no haber visto estas cosas que efectivamente son absolutamente tan claras que es absurdo que no las hayamos visto o no nos hayamos hecho cargo mucho antes. No, y sobre todo porque quieren hacerlo bien. Entonces están tratando de incluir a la gente, pero no han pensado que la forma como lo están haciendo no es la más adecuada, ¿no? Sí, súper. Bueno, y muy agradecido a todas las personas que nos acompañaron en nombre del MBA de la Universidad del Desarrollo. Todos ahí cordialmente invitados a acercarse a nosotros y a seguir este contenido y todas estas charlas que finalmente nos van aportando a ver el mundo de una manera muy diferente y a ver que podemos accionar distintas cosas que van a hacer de este un mundo mejor. Muy agradecido, Flavia, y muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.